La compañía autorizada por la Secretaría de Energía para ver cuándo vamos a poder bajar nuestros contratos, hacer nuestros contratos de luz para que hagan nuestras bajadas. El apoyo por parte del presidente Luis Hualton, ¿qué te parece? Pues de antemano no lo merece, la verdad sí estamos muy agradecidos, de hecho estamos agradecidos también con el señor Gandino Morales y el director Fernando Haces por haber llevado nuestra petición ante el ciudadano presidente Luis Hualton Aburto, al cual estamos muy agradecidos ya que gracias a él se logró que el gobernador nos hiciera este apoyo de ayudarnos con la verificación para que nos saliera gratuita a nosotros. ¿Cuántos locatarios se van a ver beneficiados? Pues aproximadamente 200, un poco más, un poco menos. ¿Para cuándo más o menos crees ya estrenar tu local? Pues yo creo que para la próxima semana, la semana entrante, tal vez ya estemos aquí elaborando dentro de nuestros puestos a cuenta de lo que digan los de la comisión, que tenemos que tener todo ya regulado, ya todo con luz y todo, lo que ellos digan vamos a hacerlo. Y me decían pues que ya hubo los problemas que traemos, entonces yo les decía que de mi parte mañana podemos empezar a contratar, mañana podemos empezar a contratar y si el viernes o el sábado ya estamos todos al 100% contratados, al siguiente ya lo venimos a conectar a todos. Pues ya está satisfecho todo el mundo, ya el presidente Luis Walton, gracias al presidente Luis Walton, que le pidió apoyo al gobernador, vino el superintendente de la comisión de electricidad. Ya no va a costar un peso la verificación, es un beneficio más que les da el gobierno municipal y el gobierno estatal a los trabajadores de aquí, de este mercado, los locatarios. Pues yo veo a los locatarios muy unidos y pues ellos ya están pidiendo ya el regreso. Ya, ya nada más que les conecten entre el domingo y lunes, ponemos la fecha para bajarlos ya. Compromiso total del gobierno municipal. No, el compromiso ya lo hizo, es haber conseguido gratuitamente la verificación.